¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos aquí en un nuevo vídeo, en una nueva apertura de una colección que acaba de llegar ahora a los kioscos, que es esta que tenemos aquí. Tenemos el pack de inicio, que es la colección definitiva de la WWE, una colección dedicada a los luchadores, bueno, los que ya conocéis, de Pressing Catch, esta empresa que lleva muchísimos años funcionando con grandísimas estrellas. Una colección que es de stickers, ¿vale? No es como la anterior, que era TakeOver, que era una colección de slam attacks, que eran cartas con valoraciones, trading cards, que podías jugar con ellas, etc. Esto se limita a ser solo stickers para pegar en el álbum y, por lo que vemos aquí, tiene un poco de todo, ¿no? Tiene estrellas de la actualidad y estrellas un poco del pasado, ¿no? Luchadores un poco retro. Así que nada, bueno, tenemos aquí el pack de inicio, ya sabéis, una colección que salió el día 6 ya, muy, muy reciente. Vamos a colocarlo por aquí, porque el plano de cámara no nos llega, no nos llega. Y tenemos aquí que vale 4.50 el pack de inicio. Y nos trae, bueno, el cartón es enorme, es enorme, es que no entra por ningún sitio. Vamos a quitarlo de aquí, vamos a quitarlo de aquí, porque si no, nos vamos a volver locos. A ver, ahí. Ahora sí. Dejamos el cartón fuera. Y ya tenemos esto por aquí. 4.50 el pack de inicio son, como veis por aquí, 6 sobres y el álbum, ¿vale? Es el que está bastante bien, son 6 sobres, nada más y nada menos. Hay algunos packs de inicio, otros traen 2. En este caso este es el 3.6, que está bastante bien. Así que nada, vamos a dar un vistazo a volver a abrir aquí. Por 4.50 está muy bien, para mí el precio está bastante, bastante bien. Seguimos abriendo por aquí. Los sobrecitos. Aquí está el álbum, como veis la colección definitiva, las diferentes superstars y los sobres que vienen con ese fondo negro y colores en naranja. Bueno, primero ojeada al álbum, ¿vale? Vamos a ver, aquí viene un poco cómo están conformadas la WWE. Pues tenemos al presidente, Mr. McMahon, Stephanie McMahon, Mick Foley, Shane McMahon, Daniel Bryan, William Regal, director gerente de Next, bueno, un poco hablando de cada pareja de la WWE. AJ Styles, Finn Balor, Bobby Roode, el campeón de Next, Austin Aries por aquí, Brom Stroman, Baron Corbin, Randy Orton, Chris Jericho. Es un poco un resumen de las superstars actuales, ¿no? Porque vemos aquí Ty Dillinger, No Way Hostel, Dean Ambrose, Brock Lesnar, Bray Wyatt, Kevin Owens, Nakamura, Samoa Joe, bueno, la división de mujeres. Es que sería de todos los luchadores, como veis, este es el Hall of Fame, luchadores antiguos, ¿vale? Aquí ya están retirados, más luchadores. Está bastante chulo el álbum, la verdad, está bastante chulo. Los pay-per-views, los campeonatos, los títulos. Y termina aquí, son 244 cromos, que tampoco es muy grande la colección, ¿vale? Tampoco es muy grande. Entonces, bueno, tiene pinta que se puede hacer bastante, bastante bien. Bueno, lo dicho chicos, aquí está el álbum y ahora tenemos aquí 6 sobres. Vamos a abrirlos para ver qué tal los cromos y a ver qué nos sale y si hay cromos especiales, ¿no? Esto es algo importante. Bueno, aquí está el primer sobre. Veis que por detrás pone Ultimate Collection, que es el nombre de la colección en inglés, lógicamente. Y tenemos el primer cromo especial, que es este de Bray Wyatt, con brillo, como lo veis ahí. Que es más grande que el resto, fijaros, ¿eh? Fijaros la diferencia de tamaño. Es mucho más ancho y más largo, ¿vale? Es el primer cromo especial que nos ha salido aquí. A ver si salen uno en cada sobre, me extraña. Pero aquí está, Bray Wyatt, cromo especial con brillo. Y luego después tenemos aquí cromos ya más normales, ¿no? Cromos estándar de la colección. Tenemos a Aliyah, de Next. Esto, bueno, pues también una imagen de Next. El Shaflex City, de Brock Lesnar, ahí está, dándole caña a Dean Ambrose. Y Baron Corbin también en acción. Son cromos, la mayoría, en acción. Son uno, dos, tres, cuatro y Bray Wyatt cinco, ¿vale? Cinco cromos en cada sobre. Pero bueno, de todas maneras, viene especificado aquí, aquí detrás. Ahí está. Bueno, seguimos. Siguiente sobrecito. Tenemos aquí otro cromo especial, grande, que es Jake the Snake Roberts, que es un luchador de hace bastantes años. Mitiquísimo, que iba con la serpiente y siempre el rey. Lita, otra superestrella antigua, retro. Tenemos aquí a Samoa Joe. Roman Reigns, ahí aplicando una Spear. Y a The Miz haciendo su presentación. Bueno, a mí me gustan más, así por lo que estoy viendo ahora, me gustan más los de Next Takeover. Las trading cards me gustan más que estos cromos, de por lo que estoy viendo. Pero bueno, no vamos a hacer aparición, no vamos a hacer aparición. Vamos a seguir abriendo los sobres, que está alguna cosa interesante, seguro. Como este cromo de Brock Lesnar, fijaros. Que este sí que está guay, este sí que está guay con estos brillos como... Pues ahí, la bestia. Brock Lesnar, cromo especial, The Brock. New Day, que bueno, ahora ya no son los campeones por parejas, ya lo sabéis, que son los Hardy Boys, que han vuelto. Dusty Rhodes, otra leyenda. Austin Aries, en el ring. Y John Cena, en medio de un combate. Bueno, estos cromos en acción no me acaban de convencer, no se acaban de ser de mi voz. Pues estamos viendo que la tendencia es esa, que de los cinco sobres que trae cada... O sea, de los cinco cromos que trae cada sobre, uno es especial, porque fijaros, aquí sale Brown, Strongman, con también con brillo. Y un tamaño mucho más grande que el resto. El SmackDown Women's Championship, ahí está el cinturón de las mujeres, de las divas de SmackDown, Natalia, Tidy Linger y Cress Jericho, aplicando las murallas de Jericho, Walls of Jericho. O sea, esa maniobra de su misión. Bueno, seguimos. Penúltimo sobre, en este pack de inicio de la colección definitiva, tenemos aquí el logo de Russellmania 33, que ya pasó, ya pasó, ya seguro que lo visteis, muchos de los que sois grandes aficionados. Me gustó mucho Russellmania, estuvo muy, muy bien, sobre todo la sorpresa de los Hardis, yo soy muy enamorado de los Hardis, y son mis ídolos, los Hardis, desde siempre. Y luego el tema del Undertaker, su retiro y tal, que nos dejó así un poco... Pero bueno, en general, haciendo un balance, me gustó mucho Russellmania este año, estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, de usos en acción, Slotter, otra leyenda, más cromos, y aquí Kevin Owens posando. Bueno, creo que me esperaba una colección mejor, no es porque esté mal, que está muy bien la colección, pero no me acaban de convencer los cromos en acción, vale, prefiero otro tipo de cromo diferente. Aquí tenemos a Lana, pero ya sin brillo, un cromo sin brillo, Apollo Crews, Seth Rollins, Braun Strowman, que bien pose, y American Alpha, los American Alpha, ahora mismo no me acuerdo, no me acuerdo los nombres de los American Alpha, de uno y del otro. Bueno, aquí está, este es el final de esta apertura del pack de inicio, hemos tenido algunos cromos especiales, como este de Bray Wyatt, sobre todo el de Brock Lesnar, que es el que más me gusta, el logo de Russellmania, también lo tenemos por aquí, a ver si está aquí, ¿no? Sí, aquí está, el logo de Russellmania, Braun Strowman, también cromo especial. Veis que sale uno en cada sobre, 70 céntimos cada sobre, como viene siendo habitual en los últimos tiempos en colecciones de Topsy y de Panini, y ya sabéis, stickers, 244 cromos, no es muy grande la colección, pero bueno, otra colección más de la WWE, que ya tenemos unas cuantas ya en el mercado, aunque bueno, mi preferida es la de TakeOver. Bueno, si os ha gustado el vídeo, sabéis, dadle un buen like, que os agradezco muchísimo, compartidlo con nuestros amigos para que lo vean, vean la colección, si quieren coleccionarla y demás, comentad lo que te ha parecido y suscríbete al canal para ver más vídeos. Nos vemos en el siguiente, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!